Aquí en Puebla, que tendrá como primer paso llevar a cabo el 30 de abril, junto con cientos de compañeros en todo el país, un sondeo que se llevará a cabo en principio en todas las plazas públicas de las capitales de los estados, incluida la capital del país, además de municipios en toda la república, para llevar a cabo un sondeo, un sondeo de quién deberá ser el prospecto que sustituya al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos una suspicacia porque resulta que el compañero Gerardo Fernández Noroña es triunfador en absolutamente todos los sondeos que se hacen en las redes. La gente lo apoya, la gente expresa su opinión favorable acerca del diputado. Sin embargo, en las encuestas eso no se produce, eso no ocurre. Y es muy extraño, ciertamente en las redes sociales no son encuestas propiamente, sino sondeos, opiniones de la gente.